¿Por qué lo hace con una cuchillita así? Es un rancio de mierda. No puede poner una espátula más grande para... Lo hace con la cuchilla más pedorra del mundo, amigo. Mirá, hace así. Lo quiere hacer difícil el hijo de puta este. Es a propósito, amigo. Lo quiere hacer difícil. No puede comprarse una espátula así para enduido. ¡Ya, ya! Le pegás dos palazos a eso y sale y hiciste mierda. ¿Qué te haces el misterioso, pelotudo de mierda? Ese polvo tres lucas verdes. ¿Quién carajo te lo compra, boludo? ¿Por qué la púrpura de tiro es tan cara? ¿Qué es esto? El proceso de extracción del tinte púrpura de tiro auténtico comienza al sacar las glándulas de unos caracoles marinos. No, bueno. Se necesitan casi 45 kilos de estos caracoles para producir un solo gramo de tinte púrpura. No, no, no. Esto es un laburo tremendo, amigo. Ya empezamos muy fuerte, amigo. ¿Cómo que necesitas 45 kilos de algo para sacar un gramo de algo, amigo? Decime que esto se esnifa. ¡Como mínimo! ¡Como mínimo esto se esnifa! Extraer este tinte es un proceso que conlleva mucho trabajo. Pero el gramo de este tinte codiciado puede... ¿Están haciendo metanfetamina? ¿Qué están haciendo, boludo? ¿Se puede ver esto en stream? ¿Es droga o las púrpuras de tiro es mucho mejor que la meta? Estar casi 3.000 dólares. Ahora está pintando el moleque. Está bien, está bien, está bien. En comparación, 5 gramos de una versión sintética se vende por menos de 4 dólares. 5 gramos de una versión sintética, 4 dólares. Y un gramo de esto, no me imagino lo que vale directamente. Porque 45 kilos de caracoles... La púrpura de tiro puede utilizarse para teñir ropa o crear pinturas. En el mundo antiguo... Está bien, amigo, pero yo me compro una acuarela, una témpera que vale 25 pesos, amigo, de color violeta. ¡Te lo hago yo, boludo! Te mezclo rojo y azul y sale. A tanto que solo la realeza podía permitirse usar ropa teñida con él. Incluso hoy en día, a un precio muy alto. No, no, mirá el proceso de fabricación. Tiene sentido. La púrpura de tiro es considerada un producto... Ah, ahí están, ahí están, ven, chicos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahora tiene sentido, ¿eh? Entonces, ¿por qué es tan difícil hacer la púrpura de tiro? ¿Y por qué es tan cara? ¿Por qué tan cara? Bueno, todo empieza aquí cuando yo voy a comprar mis caracoles al puerto. Lo hago todas las mañanas. Me encanta ir a buscar caracoles. En mi camiseta roja. Y lleva 15 años fabricando tinte púrpura de tiro en su casa de Túnez. Me encantan los caracoles. En la actualidad, Gassen es uno de los pocos productores del mundo que sigue haciendo este tinte antiguo. Amigo, ¿quién le compra el tinte a Gassel? Fuera de joda. ¿Y qué carajo está haciendo con su vida a Gassel, amigo? ¿Que le está sacando una glándula de la cabeza a los caracoles marinos? ¡Decime que esto pega a una banda, boludo! ¡Decímelo! ...histe ningún manual de instrucciones. Por eso, lo que hizo fue basarse en las técnicas que aparecían en libros antiguos. Gassel, Steve Passers. Ha fallado mucho. La historia de los procesos de hacer tinte púrpura son muy raros y bastante vagos. Tres mil dólares cuesta. Dudo que alguien pague tres mil dólares por esto, amigo. Fuera de joda. O sea, ¿quién puede pagar tres mil dólares por un gramo de pigmento? Porque básicamente estás comprando pigmento. Es una banda. Para hacer el tinte, Gassel debe seguir un proceso complejo. Y es debido a ese trabajo laborioso que la púrpura de tiro es tan cara. Míralo, míralo, míralo. La parte del caracol que contiene el pigmento se denomina glándula hipobranquial. La glándula es la única parte. Fuera de joda. Estás camuflado como que estás comprando un pigmento y en realidad estás comprando una falopa espectacular. Para mí tiene que ser así. No puedo conseguirlo por otro lado. ...del caracol que se usa para hacer el tinte. Y cada una contiene solo unas gotas de pigmento. Mirá lo que está haciendo, amigo. Pero antes de poder extraer la glándula, Gassel tiene que lavar, fregar y clasificar por tamaño. ...a los caracoles. No realmente quieres todo este lago y la sangre para interferir con el tinte cuando pierdas la glándula y expoas la glándula. Así que este es el primer paso. Es un paso muy importante. Realmente tienes que limpiar tus caracoles muy, muy bien. Ok. Gassel ahora puede extraer la glándula de los caracoles limpios. Ahí va. Y después con una sierra toda oxidada y un martillo todo hecho concha. Perdón, con una hoja con una fatura de chac... ...de recontra mierda y después de haberlo lavado y le sacás el barro, agarras la hoja de afilar más oxidada que tengas y echa mierda. Y estos dedos que son tranquilamente de una película de un zombi. O sea, los caracoles limpios. Te vienen con esos dedos. Si martilla las conchas demasiado suave, tarda mucho en extraer las glándulas. Pero si lo haces... Está bien, el martillo da igual porque rompe la parte de afuera. Pero después lo saca con una cosa toda oxidada, boludo. Este es muy fuerte. Las puede aplastar. No, es un artesano, ¿eh? Te hacen tardar dos años en aprender a hacer esto. Mirá lo que es esa hoja, amigo. El día que se corte el tétanos, que va a tener... ...eficacia. No, no, no podés cocinar esa mierda. Para elaborar el tinte, le hacen primero macera las glándulas frescas en agua fría y las deja fermentar en un recipiente hermético. Una vez que estas liberan su color... Mirá lo que es la olla de abajo, boludo. Por favor. ...elante, le hacen lava y filtra la mezcla con cuidado para separar el tinte de las glándulas. ¿Por qué es todo tan rupestre? Esta es la primera de las seis rondas de purificación necesarias para obtener un extracto puro de púrpura de tiro. Ahora gase el puerto y secar el pigmento extraído. Para ello, lo colocas sobre una lámina de vidrio y lo dejas secar al sol. Utiliza vidrio porque no absorbe el pigmento. ¡Bien, sí! Amigos, ¿y este tipo es tu vecino? ¿No lo denuncias? ¿Pensás de que está haciendo algo? Algunas falopas. ¿Qué haces? Un día vas, sos la vieja esta de acá de frente que saliste a colgar la ropa y ves a este tipo en el techo de la casa haciendo esto. Mínimo una denuncia. A la DEA. Una vez que el pigmento se seca, hay que rasparlo con una cuchilla para despegarlo por completo del vidrio. ¿Por qué lo hace con una cuchillita así, bro? Es un rancio de mierda. No puede poner una espátula más grande para que... Lo hace con la cuchilla más pedorra del mundo, amigo. Mirá. Hace así. Lo quiere hacer difícil. El hijo de puta este. Es a propósito, amigo. Lo quiere hacer difícil. No puede comprarse una espátula así para enduido. Le pegás dos palazos a eso y ya le hiciste mierda. ¿Qué te haces el misterioso? Pedotudo de mierda. Ese polvo tres lucas verdes. ¿Quién carajo te lo compra, boludo? Se le cierra siempre la puerta por eso le puso la silla. Se nota que se le cierra se habrá quedado cerrado alguna vez y ya le puso la silla como tope. Es todo un desastre. De las glándulas, el 98% se pierde. A continuación, el pigmento seco se purifica cinco veces más al molerlo y tamizarlo para eliminar cualquier residuo. Claro, acá está buscando más calidad, ¿no? Los 45 kilos de caracoles se transforman finalmente... Va, y que esté finita, que esté finita. ...en un gramo de extracto puro de púrpura de tiro. Que no quede ninguna piedrita, nada. Conseguir suficientes caracoles es otro reto, que también es caro. Gassen puede gastar cientos de dólares en... Me gustaría ver quiénes son los compradores, boludo. Eso me gustaría. ...conseguir los caracoles que necesita para hacer su tinte. Y eso es porque se requieren pescadores experimentados para encontrar estos caracoles específicos. Uno de los pescadores con los que Gassen trabaja se llama Salim Ben Miller, quien recoge caracoles desde la playa de Soliman. Y al igual que Gassen, Salim y su equipo han perfeccionado su técnica con el tiempo. También no le va porque tiene un bote de recontra mierda, Salim, amigo. Salim y su equipo han perfeccionado su técnica. También no les va con la venta de caracoles. Mirá el bote de poronga que tiene Salim, amigo. Por favor, tres lucas verdes, te compras un bote ya, mejor que esa mierda. ¿Qué pasa con el tiempo? Ah, bueno. ¿Le gusta un tiempo muy específico de roca que se encuentra bajo el agua? Salim puede tardar. Ah, no, lo saca a mano, amigo. Es tremendo, amigo. Es cada vez más triste esto, amigo. Va, se sumerge y saca uno a uno los caracoles, boludo, es una locura. ...cuatro horas en encontrar los caracoles adecuados y a veces puede bucear durante todo un día en vano. No, no, es tristísima la vida de este chabón, amigo. Igual está bueno el lugar donde está... Pero, mamá... El caracol de piedra es especialmente difícil de encontrar y requiere que Salim y requiere que Salim se sumerja a 15 metros de profundidad, lo que lo hace más caro. Claro, el bote le sirve de un carajo porque el chabón lo hace todo sumergiéndose, amigo. Yo pensé que lo pescaban con redes, no sé, boludo, con una aspiradora marina. Y si el tiempo no acompaña, el precio sube aún más. A veces, las condiciones climáticas obligan a Salim y a su equipo a pasar un mes entero sin pescar. también es peligroso para los caracoles ya que son muy sensibles al cambio climático. Desde principios de la década de 1970, la población de estos caracoles marinos ha disminuido drásticamente debido a los cambios de temperatura del agua y a la sobreexplotación. No puede ser porque este pelotudo le saca la glándula del culo para hacer un tinte violeta para metérselo por la nariz. No, no. No, sí, sacamos 200 kilos por día de caracoles para sacar un gramo de esta falopa. Y aparte no te sirve nada sacar un caracolcito así. Te llevas eso porque ya estás desesperado igual me imagino que estás medio en la lona, Con los caracoles es vital. Ya que Gassen y sus pescadores intentan revivir la milenaria tradición tunecina que consta en hacer tinte de púrpura de tiro. Mirá lo que te conseguí. Gassen no usa todos los caracoles frescos para extraer el tinte ya que conserva algunos para teñir telas. Ajá. Para ello, mezcla las glándulas de caracol con agua y una gente receptor y las deja fermentar. La mezcla pasa de ser un líquido incoloro a uno de color verde antes de volverse púrpura. Encontrar el equilibrio. No, amigo, me estoy imaginando un olor a... un olor a mierda en la casa del chabón este. Por favor, amigo. Tiene un aspecto horrible, boludo. Amigo, ¿qué mierda es esto? De lo contrario, puede que no quimia correctamente... Amigo, imagínate que te viene una minita a la casa y tenés un balde con eso en tu casa, amigo. Mente la tela. ¿Qué estás haciendo con tu vida y al lado de la cocina tenés esa mierda? Mirá lo que es tu cocina, hijo de puta. Qué bueno. Este es el momento en que el tinte soluble es más sensible a la luz. Por eso, Gassen debe cubrir el contenedor de tintura inmediatamente para evitar una exposición excesiva a la luz. Si le da demasiada luz, el tinte puede pasar de ser púrpura a azul, arruinando una semana de trabajo. Cuando la tela ha estado en remoto... Arruinando toda una familia entera de 2.224.000 garacoles que dieron su vida para teñir una puta tela de mierda de color violeta. Conjo el tiempo necesario. Gassen levanta la tapa del contenedor y expone el líquido a la luz y al aire. Este boludo no podía mezclar... Amigo, ¿qué hace con esto? ¿Qué está haciendo con estas telas teñidas? ¿Qué pija está haciendo? ¿Vende telas? Esto permite que la mezcla se oxide. Pero si se tiñe la tela una sola vez, no siempre se logrará el resultado deseado. Un claro ejemplo es esta bufanda de seda. No, no, no. Es una banda, amigo. Todavía no la terminó y gastó 360 kilos de caracoles, amigo. 360 kilos de caracoles. Y después te pone eso en cualquier tinta de 5 dólares. ¿Y cómo distinguís que uno es el violeta de él y el otro es el otro? Y no siempre está garantizado que el color salga del mismo tono. Históricamente no hay un solo hueco o shade de tyrian purple. Es una gama de colores que se divide desde el color de la sangre a la color de la ropa roja. Esta gama de colores es el resultado de la mezcla de tres subespecies diferentes de caracoles marinos. Estas son el hexaplex tronculus. O sea, es una locura que hayan descubierto hace montones de años esto en particular, ¿entendés? También es una locura que él lo esté tratando de hacer en la actualidad, pero que en otra época que no existían los colorantes naturales, los colorantes artificiales y todas estas mierdas que ya ahora están masificados si se consiguen súper barato, había colores que eran raros, tipo, había un azul, el azul creo que de Prusia, algo así, que era súper raro también. Había ciertos tonos que eran tan difíciles de conseguir y por eso eran tan caros. Me imagino que este violeta en otra época que no había violeta, vos eras el boludo que tenía la remera Supreme, pero sí tenías una remera violeta, ¿entendés? En esa época. Porque no, había otra manera de conseguirlo. La única manera de tener algo violeta era triturando caracoles, millones de caracoles para sacar los gramos para poder tenerla, ¿entendés? En esa época te lo entiendo. Pero, ¿qué está haciendo con su vida este señor? Que produce un color azul violáceo, el bolinus brandaris, que segrega un color similar a la de la sangre coagulada y el stramonita de mastoma, también conocido como caracol de piedra, que libera un color rojo-púrpura fuerte. El tinte púrpura de tiro se remonta a la edad de bronce y lleva el nombre de la ciudad. Claro, claro, el violeta era de la realeza, Exacto, lo usaban solo porque, bueno, era como algo súper exclusivo, súper difícil. La ciudad fenicia de tiro. Algunos historiadores creen que ya se producía este tinte en el siglo 21 antes de Cristo. En el siglo 21 antes de Cristo, amigos, what the fuck? Las civilizaciones antiguas, desde Fenicia hasta el Imperio Cartaginés y el Romano, prosperaron produciendo y comercializando este producto. Uno de los lugares de producción era Meninx, que está ubicado en la isla de Hierba y que ahora es un yacimiento. Eso sí es una locura. Eso sí. No tanto en la actualidad, pero pensar en el pasado, cómo llegaron al proceso de decir, mirá, esto es medio violeta. Aparte, ni siquiera es que se ve violeta la mierda esa, boludo. Se ve blanca, media grisácea. Cómo llegaron a decir, mirá, si lo mezclás con esto, sale violeta. Pará, y de acá le podemos sacar nada. Se pasa, boludo. El romano es demasiado vivo. Solo usar la clase alta y sino hacer esto con el propósito de distinguir las diferentes clases sociales. Un libro del siglo IV afirma que medio kilo de tinte púrpura de tiro cuesta lo mismo que un kilo y medio de oro. Pero la producción de este tinte se interrumpió en el siglo XV tras la caída del imperio bizantino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual para sea fuera de joda creo que el chabón este lo que hace es tratar de preservar o tratar de entender cómo es el método tradicional. No creo que Viva va a hacer eso. Que le dé copar un toque a ver, sacar la onda de cómo era que lo hacían y capaz que documentar no debe ser para eso. O capaz que no. Alguien dice estar agradecido de que GAS siga con la tradición de este valioso tinte para que los tunecinos puedan reencontrarse con su ascendencia. GAS conoció este tinte a los 14 años y quedó cautivado por su historia en Cartago. Y más de una década después encontró un caracol marino en la orilla que resumaba tinte púrpura. No puede comprar ni uno guante el otro, amigo. Está matado. Está matado, amiga. Mirá lo que son estos guantes. Década después encontró un caracol marino en la orilla que resumaba tinte púrpura. Mi vieja pasión por el púrpura vino a rusia desde su deslumbro y realmente tenía esta revelación y esta es mi aventura para revivir este tinte que empezó. Ahora espera aumentar su producción ofreciendo más tonos de pigmento. Sí, esto no lo podés hacer masivamente, flaco. Dejá de matar caracoles. O sea, querés hacer un poquito, querés documentar cómo es el proceso para que no se pierda. Se entiende, pero ya hacerlo masivo, dejáte romper la pelota, flaco.